¿Vale? ¿Señamos acá? ¿Vamos bien? ¡Riotto! ¡Eres Nicolás! ¡Nicolás! 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 ¡Oh Dios! ¡Nicolás! 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 ¡No, te vas a pagar! ¡Cantando a la tête, ¿verdad?! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Portarde, es esta mierda! ¡Hahaha! ¡Ah! ¡Va a decir que la mierda calumniada con su cabeza! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Git 개 Garry, dispar 15. ¡Y a la decisión del grupo ¡No! ¡ ¡Estasятelando! ¡A la ideas de tuve con los monstruos! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! No, no, no! ¡Eres la referredita! ¡Vas a 1ín por la你說ión y yo! ¡Vas que vale! no te deja ver ¿Que te déjabas? ¿También? 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 Trabajando ¿También? Trabajando ¿También? ¿Puede que no te vayas? ¿Puede que no se rara de mal? ¿Puede que no te vayas? ¡Oh! ¿Puede que no te vayas? ¡Muy bien! ¿Puede que no te vayas? ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.